Buenas gente, ¿cómo va? Estamos una vez más en Prevoluto en Soccer 2017 Trail Edition Modo My Club y madre mía me quedo flipando cuando os pedí los 50 likes entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer lo prometido es deuda, vamos a hacer otro ball opening pero ya veis aquí que vamos a intentar a ver si podemos llegar a los 100 likes porque si no me vais a dejar sin gps la verdad porque si lo hago de 50 en 50 cada día voy a tener que traer un vídeo y yo me parece que no voy a llegar entonces a ver si pueden ser 100, se puede intentar, os lo agradecería mucho estoy súper contento con el tema de que se ha respondido rapidísimo el tema de los 50 likes muchas gracias a todos, sois unos cracks os lo agradezco pero enormemente y lo que vamos a hacer es el ball opening de 80.000 gps para hoy porque os lo prometí y lo prometido es deuda vamos a ir con ello pero acordaos ahora si hago otro ball opening lo haré en el momento que he llegado a los 100 likes y si no cuando lo venga a traer yo pero si llegamos a 100 likes, ball opening al día siguiente o en el momento que voy a traer el siguiente vídeo voy a quitar ya lo de los 100 likes y nos vamos a ir con el representante de goleadores que ya visteis que nos fue fenomenal y a ver qué tal nos viene esta vez o sea, bueno, no tengo la expectativa que tuve si sale un bola negra de los 8 más que satisfecho me he pillado 5 huecos más porque no tenía más y no sabía a quién echar y me han costado 53.000 gps pero por vosotros lo caga a faltar lo digo porque el canal es por y para vosotros si no, esto no sería posible y bueno, el himno siempre es bonito oírlo pero bueno, con una bola negra todo, 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 todo tiene un color mucho más especial bueno, bola dorada bien, 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 bien empezamos guay vale, bueno ni tan mal Abubakar Abubakar vamos a ver sus características como hicimos en el vídeo anterior delantero centro 80 de media nivel 30 bueno, el tío es rápido y tiene buen tiro salto, contacto físico es un tío de guerra, de pelea y aparte de la altura 1.82 bueno, no es muy alto pero es fuerte salta bien de cabeza que tal bueno, 73 igual para rematar, para meter gol no, pero para pelear balones no está nada mal para los miembros MyClub este es el primero vamos con el segundo vamos con el segundo y a ver qué tal aquí con el himno Toguacheras vamos bueno, esto era de esperar las probabilidades de un bola plata son bastante altas pero bueno ya lo hay con el pelillo y todo Dost holandés pero tiene su cara y todo 79 de media bueno, delantero centro o sea, 1.96 de altura vamos a ver sus detalles igual es un buen delantero tiene opción de delantero y algunas otras pero no demasiado caza goles destreza en ataque 84 finalización 85 potencia de tiro 86 va, tiene muy poco salto para lo alto que es bueno, es un tío que tiene una buena finalización pero es alto y no y no pelea de los balones porque cabeza 88 y salto 79 tiene que ser un cómputo entre las dos la verdad pero bueno al saco el segundo jugador vamos con el tercero a ver qué tal ahí como suena el himno la verdad que los ball openings y sobre todo la champion son como no sé como que molan un montón porque a ver qué cae a ver qué cae bueno, otro plata vamos con el segundo plata un dorado un plata este ya no sé nada este tal que a lo mejor me decís que es un jugador conocido y tal pero bueno no tiene la cara ni me han enseñado la animación de cómo sale y todo argentino del Benfica vamos a ver sus detalles bueno, parece ser que lo mejor es regate fuerza explosiva control de balón velocidad 75 de media cobrará tendrá gastos 9 pero no es lo que buscamos en un ball opening por 10.000 gps esto es caro obviamente y lo que vamos a hacer es pues tercer jugador vamos con el cuarto a ver si se viene algo más apetecible hemos subido 0,3 las probabilidades de bola negra y a ver que se viene ahora no lo sé la verdad a ver a ver a ver a ver a ver bueno 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 bola dorada no está mal dos bolas doradas dos bolas plata no está nada mal viene bueno Mr. Proper señor Mr. Proper Países Bajos PSOE 1.85 de altura medio centro puede jugar medio centro defensivo vamos a ver ahora sus habilidades a ver que tal está de detalles el chaval vamos a ver un poquito bueno a ver control de balo 83 pasear raso 83 no está mal resistencia de tiro fuerza bueno salto 73 resistencia 83 un jugador equilibrado pero quizás no es lo que buscamos para el medio centro pero bueno habrá que ver que tal funciona la verdad a ver que tal tiene el uso en el campo pero no lo veo yo muy de momento los platas que nos han tocado de momento en general los cuatro jugadores que nos han tocado los dos platas y los dos oro no vamos con el quinto jugador la verdad que no de momento no me han llamado mucho o sea no es que sean jugadores ah lo conozco bueno independientemente de eso tampoco es que tengan unas características brutales pero bueno a ver bola negra quédate ahí quédate ahí ya está bien ya está bien si te quedas ahí está bien a ver si es alguien conocido con la media bajada remate de cabeza ahí todo motivado y bueno esto ya es otra cosa insigne vale 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 esto está muy bien extremo izquierdo nos va nos va a ir muy bien este jugador a ver que tal de características porque de extremo izquierdo nos puede ir fenomenal pero es que de segundo delantero media punta interior izquierdo juega bastante natural vamos a ver sus detalles porque esto esto es otra cosa destreza en ataque 81 dentro de balón 86 pegate 84 pase raso 80 pase bombeado 83 balón parado 82 efecto 81 velocidad 83 fuerza está muy bien es un jugador que va a cumplir su función y aparte tiene pues cañonero tiene buenas habilidades la verdad que pinta muy bien insigne muy bien esto sí esto sí ves esto es lo que buscamos mínimo mínimo y supongo que vosotros nos conformaréis con menos os lo digo si no esto no bueno vamos con el sexto jugador a ver qué pasa a ver si un bola negra un bola negra mira 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 esto todo plata o sea es como super plata mágico ah bola negra toma todo plata y bomb bola negra dame 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 a suárez o algo así a ver quién es quién es ah marijam sic ole muy bien ole bueno muy bien muy bien muy bien sí señor vamos a ver sus habilidades un poquito como hacemos con otros jugadores tiene muy buenas características la verdad que sí media punta perfecto perfecto o sea nos puede ir super bien velocidad qué tal bueno no es muy rápido pero tiene mucha técnica resistencia bien 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 bueno está muy bien a ver de habilidades qué tal bueno tiene tiene cositas de estas así un poquito de pase al primer toque remate al primer toque vale bien bien puede ser un jugador muy útil para nuestro equipo y no nos vamos a quejar eh o sea marijam sic pa'l saco pues bueno ya tenemos el sexto jugador nos vamos a ir con el séptimo ojo el que viene un bola negra y así viene otro ya nos partimos no nada no pero bueno bola dorada estamos teniendo bastante suerte eh la verdad que no no nos están cayendo muchos bolas plata no está mal no está mal Olivier Giroud muy interesante 83 de media eh yo creo que es un delantero muy bueno eh me da la sensación que es un delantero muy usado vamos a ver sus sus características que ya estoy viendo potencia de tiro 88 eh cabeza 88 contacto físico 88 salto 85 resistencia 80 finalización 83 pase ras 81 eh tiene muy buenas habilidades la verdad es un tío que si lo ponemos ahí el tema de los centros y tal nos los va a rematar cabeceador perfecto o sea este jugador cuidado aunque sea oro puede ser un jugador incluso mejor que un plata hay que perdón obviamente que un bola negra y bueno pues para miembros my club y nos vamos a ir ya con el último porque si mal no recuerdo han sido cuatro bolas doradas dos platas y un bola negra si no haremos un pequeño repaso y si me he pasado de uno pues son 80.000 o sea que pero vamos que acabar con un bola negra siempre está bien y hay que pedir bueno otro bola dorada está bien está muy bien dentro de un mar de bolas plata vale perfectazo ahí tú guapo ¿no? eh Gundogan vámonos Gundogan eh pues nos han tocado jugadores al final lo primero ha sido mierda y luego pum se ha venido arriba ahí y se ha venido cosas buenas puede jugar por el medio del campo este jugador me apetece un montón probarlo la verdad a ver vamos a ver sus características que ya estoy viendo aquí que las mejores control de balón 89 regate 88 pase arras 88 también pase bombeado 80 está muy bien potencia de tiro 80 control del cuerpo 85 igual no tenga mucha resistencia no ya me lo imaginaba pero es un creador aunque ponga medio centro que está muy bien es un media punta buenísimo puede ser incluso mejor que Hamsik en ese aspecto es cuestión de probarlo de sensaciones pero vamos son jugadores muy buenos vamos a hacer un pequeño repaso así como se ha venido eso está muy bien tique de renovación de contrato vamos a hacer un pequeño repaso a ver como como ha quedado la cosa que es lo que hemos pescado está claro que por aquí no Hamsik vale es uno de ellos luego hemos pillado a Gundogan que van dos Giroud 3 Insigne 4 luego ya se ha venido uno bastante justito creo Abubakar 5 de por aquí ya nada más puede ser a ver a ver 2 6 7 el Sebrie S 7 han sido 7 han sido igual me pasa de uno pero da igual como ha ido de puta madre independientemente de eso uno más al saco sea o no sea me da igual nos la jugamos que bien no la hemos jugado vale bueno tiene crestita a ver el cornet a ver el cornet bueno 75 de media hasta en mi izquierdo nos podíamos haber ahorrado los 10.000 gps pero no pasa nada ya os he dicho si me queréis reventar los gps dadle 100 likes al vídeo y nos vamos a venir aquí con otro vídeo pero rapidito pues nada creo que esto vamos a mirar un poco pero bueno fuerza explosiva bueno rapidito el tío un rato pero bueno no me gustan los jugadores que no tienen su cara y menos no son 100% buenos entonces lo vamos a guardar para miembros my club y yo creo que el vídeo lo podemos dejar aquí bueno en el anterior hubieron dos bolas negras en este ha habido una no está nada mal yo creo que de momento tenemos un balance bastante positivo muchas bolas doradas y pues nada ya sabéis si os ha gustado el vídeo lo podéis dejar un me gusta cualquier cosa lo dejáis en la descripción y nos vemos en el siguiente adiós chau chau Gracias.